Bueno, primero nos dejamos de mañana con la gran boda, bien, el padre ya está listo, aquí tenemos los micrófonos, a ver si ya se han tomado listo, por favor, se pueden enseñarles. Un poco tiempo, así que vamos a hacer esto un poquito rapidito, y ya posiblemente, pues tenemos aquí a la banda impaciente que ya tiene que tocar, así que bueno, canta de manos a la banda que está aquí con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros solita acompañándonos a este gran evento, a las personas, a todos, a todas las personas de Santana, Los Ángeles, y todo. ¡Aguas muchachas! No se te vaya a romper el dime antes de tiempo hoy, porque acuérdate que eso es muy sagrado, un tropezón, hermano, hombre, no te la acabas. Bueno, nos tiramos adelante con el programa, señores, pues bueno, por allá creo que ya tenemos ya listos, porque allá ya están. Chau, chau, chau.